En Renault ahora mismo tenemos la conflictividad de que se acaba de firmar un convenio colectivo y a los dos días de firmar el convenio colectivo por las organizaciones de siempre con congelaciones salariales, con blanqueos de contratos eventuales y con una paga por asentismo individual, la cual penaliza gravemente a los enfermos, pues ahora nos encontramos a la vuelta de la esquina que nos firman un ERTE para 9.163 personas. Renault se escuda en una crisis que hay a nivel mundial de falta de componentes electrónicos y eso repercute sobre la fabricación de los vehículos. Es la excusa que nos pone, pero vamos, desde CGT consideramos que las faltas de previsión de la empresa en su abastecimiento no las tienen que pagar los trabajadores con su salario. El problema que tendrían los trabajadores o trabajadoras que entraran en el ERTE es que van a consumir la parte de prestación que han ido generando a lo largo de su estancia en la empresa. Para los trabajadores, por ejemplo, eventuales que vienen a trabajar un año a la factoría y en una plantilla de 9.000 y pico estamos hablando de más de 3.800 eventuales, les va a afectar de una manera considerable. Resulta que si se van de ERTE, cuando terminen de trabajar aquí, no van a poder generar paro obrero porque han consumido parte de su prestación. Desde CGT pedimos la aplicación del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores que dice que si el empleador no puede darte trabajo, pues te puede enviar a tu casa y seguir pagándote el salario porque la organización del trabajo corre a cuenta de la empresa, no del trabajador. Este ERTE se ha firmado hasta el 30 de septiembre. No sabemos si a partir de esa fecha va a seguir habiendo ERTE, vamos a retomar la actividad normal de las fábricas. O sea, estamos en incertidumbre ahora mismo. Estamos totalmente en contra del ERTE. Hay otras medidas las cuales se pueden aplicar como bajada de ritmos y, dícese, en factorías donde no afectan para nada los microchips que montan los vehículos en terminación de la fábrica de vehículos y entonces no tendríamos por qué aplicar un ERTE. Primero hay que decir que todo esto ha sido muy rápido. O sea, la empresa nos convocó el lunes y ayer jueves ya estaba firmado el expediente de regulación de empleo. Con lo cual no nos ha dado capacidad de respuesta en el tiempo. Hemos tenido que analizar toda la documentación que nos ha aportado, la memoria explicativa y ayer los sindicatos sujetos y comisiones decidieron firmar. Hay que recordar que el plazo para negociar un ERTE es de 15 días y esto lo han resuelto en tres días. Entonces, a partir de ahí estamos en conversaciones con nuestro servicio jurídico para que analice estos hechos y ver si podemos tirar el expediente de regulación abajo. Lo que sí que nos han comentado desde el servicio jurídico es que una vez que un expediente de regulación va con acuerdo, porque lo han firmado UGT, comisiones y la Confederación de Cuadros, es casi imposible tirarlo abajo. Entonces, bueno, nosotros de momento estamos comunicando a los trabajadores la situación y no descartamos algún tipo de medida. Pero bueno, primero hay que analizarlo todo bien. El problema del ERTE es que esto va a llevar a las personas a quedarse en casa, no cobrando su salario el 100% y luego que en Renault a día de hoy afecta a 9.100 personas, pero arrastra a las empresas externas y subcontratas que puede haber dentro de Renault. Y a lo mejor a grandes rasgos estábamos hablando de 30.000 personas a nivel de la comunidad. Lo que está claro es que ahora mismo, según están las cosas con la pandemia, la incertidumbre que hay, si a todo ello le sumamos las nuevas normativas antipolución, que la gente no sabe qué vehículo comprarse por la hibridación que está habiendo, la electrificación que está habiendo, pues todo ello cuenta que la gente no se está comprando vehículo, porque se tendría que decidir por una clase de vehículo que a lo mejor dentro de tres años les dicen que no pueden sacar de su casa. Esto es producto del sistema en el que vivimos, o sea, un trabajador presta servicios para una empresa, esa empresa está subvencionada por el Estado, cuando la empresa decide parar su actividad, lo que hace es enviar al trabajador a su casa para que él mismo se pague su salario con toda la prestación por desempleo que ha ido generando durante años de trabajo y de cotización. O sea, esto está montado de esa manera. Las empresas cuando tienen beneficios no reparten nada, se lo quedan todo y se lo reparten entre sus consejos de administración. Cuando las empresas tienen pérdidas lo que hacen es socializarlas, y en este caso a costa de los trabajadores. Aquí no estamos hablando en que un Estado pueda ayudar puntualmente a una empresa que lo necesite y después esa empresa le devuelva esa ayuda en cómodas mensualidades a lo largo del tiempo. Aquí de lo que estamos hablando es que cuando a una empresa le va mal, lo que pretende es que sean sus trabajadores los que paguen esa crisis. Y desde luego una organización como CGT no podemos admitir eso nunca. La situación en que quedarían las personas de las empresas externas o subcontratas va a ser una incertidumbre, porque no sabemos cuando volvamos a la normalidad en qué niveles vamos a estar y en función de cómo es terrenol van a estar las empresas de alrededor y ahora mismo no se sabe. Lo más importante de todo este entuerto es que al final los de siempre siguen ganando, que son las multinacionales, y todo va a costa de los trabajadores y de las arcas públicas. Nos gustaría resaltar el comportamiento de las organizaciones sindicales, comisiones obreras, UGT y Confederación de Cuadros, que en el día de ayer pregonaban que el acuerdo era muy bueno, que era un buen acuerdo para los trabajadores porque habían conseguido un complemento de hasta el 85% del salario bruto en una situación de ERTE. O sea, sindicatos que tendrían que defender a los trabajadores están alegrando de que a los trabajadores se les mande a su casa a cobrar el subsidio por desempleo, porque han conseguido una pequeña cantidad económica a mayores. Eso nos parece lamentable, eso nos parece formar parte y ser cómplices de todo este juego de las grandes multinacionales que lo que están haciendo es esquilmar los recursos públicos en todos los países.